Con éxito culminó la segunda versión de la Copa de la Exclusividad, torneo de fútbol 6 que se realiza en las canchas sintéticas de Gold Center en la ciudad de Armenia con la participación de 32 equipos. Pero Pablo, en esta edición del torneo participaron un total de 32 equipos, los cuales fueron distribuidos en grupos de cuatro, jugamos partidos de grupos y partidos de intergrupos. En esos partidos que se desarrollaron, clasificaron los 16 primeros equipos a una fase UEFA Champions League y los 16 siguientes a una fase UEFA Europa League. También los seminales de la UEFA Europa League jugaron un tercer torneo, se les dio un premio campeón Rayo Vallecano Motosport. Aquí pudimos ver la final de la UEFA Europa League, el cual el campeón fue el Paris Saint Germain, yao Servicio de Soluciones, y en la final, en la principal de la UEFA Champions League, el campeón fue Manchester City Pelados Las Acacias. El equipo de Pelados de Las Acacias se coronó campeón de la segunda Copa de la exclusividad al vencer cinco goles por cuatro a su similar de Feyenoord Vita Bolsa en un partido intensamente disputado. No, es un torneo muy organizado, porque Leo le da la... para que todos los que casi no juegan en ningún lado puedan jugar, es un torneo muy recreativo, y para mí es el mejor organizador de torneos que pueda haber acá en Armenia, aquí en Dío. Bueno, pues muy agradecido, primero que todo con Dios por habernos permitido la oportunidad de haber participado en este torneo tan maravilloso, felicitar a Leonardo que de verdad que es muy muy estricto, es muy organizado, con el tema de como la exclusividad, como lo dice él, es algo que es un nivel muy parejo, entonces, la verdad, muy agradecidos, con toda la gente que vino a vernos, los familiares que vienen a apoyarnos, la verdad, pues muy agradecidos con Dios y con la vida habernos permitido participar en este torneo. Se cumple totalmente el objetivo, una vez más cumpliéndole al deporte quindiano, se entrega una premiación aproximadamente sobre ocho millones de pesos, escenario pues acorde a las condiciones y a las necesidades de lo que se espera, y bueno, a la expectativa de los proyectos que se vengan en 2022. La tercera versión de esta Copa de la Exclusividad se realiza a partir del mes de febrero en el mismo escenario y con la participación de 32 equipos bajo el formato de la Copa Libertadores de América.